Vuelve a despertar la lluvia en mi, derramando toda su raíz sobre tu papel Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer, estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me cubren esta herida, que me alejan más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señal de que volverás, no estás aquí Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí Y se apaga la luz Si me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón Cómo volver 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 Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir, y eso es peor Me hago pensarlo, me hago pensarlo Me hago pensarlo, me hago pensarlo Y es otra noche llorándote, y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Y es otra noche llorándote, y son las cosas que no dije Y es otra noche llorándote, y son las cosas que no dije Solo sabes la luna donde quiero llegar y es otra Otra noche que paso pensando que tú no estarás con la foto Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Cuántas veces te busqué, y no tuviste para mí Cuántas veces te necesité, y me dejaste solo aquí Si sabías que era un juego, baby, jugábamos los dos Dejé de lado mi ego, solo para estar con vos Pero si estás en otra, es lo que me toca Besaré otra boca, prefiero otro amor Si estás en otra, y las ganas son pocas Vos serás mi loca, y yo te desamor Si estás en otra Si estás en otra Si no soy quien prefieres Dímelo y me voy a otra parte En tu escuela de amor Oh my lady, no pude graduarme Sin tu labia, no sé quién son Perdí en el vento, ahora estoy detrás Pero bueno que a los recuerdos, los besos serán eternos No puedo controlar esta situación Sin tu labia, no sé quién son Perdí en el vento, ahora estoy detrás Pero bueno que a los recuerdos, los besos serán eternos No puedo controlar esta situación En esa habitación, ese cuarto de hotel En el que tú y yo, hacíamos el amor Prendiendo esa pasión Bañados en sudor, le pongo una cachorra Y entre besos y besos, tu ropa cayó Y en ese baile, en el sector de amor Porque comprendí que tu amor por mí nunca se murió Lo siento, por tu intento Y ahora sí que de él, son todas tus horas Te llena de besos, si te enamoras Y yo durmiendo aquí con otra persona Es como dormir a solas Hay que aprovechar el juego todo el tiempo Yo quiero continuar todo tan secreto Perdona mi amor, pero en este cuento No acá y vos, allá lo siento No acá y vos, allá lo siento Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido Puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna en su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará Desde tu mirada no sea imposible Solo en la forma como caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol Y me iría en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Yo soy tu maestro Yo soy tu maestro Yo soy tu maestro ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo soy tu maestro ¿Qué supo enseñarte de tu cuerpo? Yo coloco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Mami yo soy el que te enseñó a amar Pero nunca vi quien te hizo sufrir Conmigo te gusta experimentar Eso te echaste a dormir Y si tu quieres te esperás Hasta el final Si sabes bien que no te voy a mentir Toda la clase tiene que aprovechar, seré tu maestro y con mi aprendiz Diciendo vuelve, te necesito mujer ideal Y vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, estoy ardiendo de pasión Matías Leyva Dj Va para todo el Paraguay ¿Qué voy a hacer? Si ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis años se fueron Siento que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amarte Y cuando vino no pensaba todo fue a terminar entre los dos Y ahora estoy solo, solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, solo, sin tu cariño no tengo nada Recordarás que, tantas promesas que hicimos Y fingirás, pensando solo en mi cariño Siento que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amarte Y cuando vino no pensaba todo fue a terminar entre los dos Y ahora estoy solo, solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, solo, sin tu cariño no tengo nada Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que quiso sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amases Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El rote de tu piel A mí me vuelve loco De placer Tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El rote de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Tan grande el deseo No me puedo contener Cuidado A que un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y yo borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Dime que piensas en mí Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después Va a pasarte en golpe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes Estando con otro bebé Sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres Echar para atrás del tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Ay Cállate y la DM está él Y le mandamos cumbia Quiero que esta noche repitamos Lo que hacíamos en aquellos tiempos Parle trago y nos emborrachamos Terminamos haciéndolo lento, violento Decime si quieres que repitamos Lo que hacíamos en aquellos tiempos Parle trago y nos emborrachamos Terminamos los haciéndolo lento, violento Decime si quieres que yo Te pase a buscar Espérame en la puerta pa' así no llamar Por ti a todas estas le voy a cancelar No salgas pa' la calle que te voy a celar Si quieres repetir No te dejo ir Como Mickey y vos Yo no te voy a mentir De todos esos huevos te no hay pa' elegir No seas así no me dejes morir No te gusta lo que trago A mí me gusta demasiado Y tus viejos dicen que soy un vago Un poco mal hablado Te desaparezco con este mago Pide lo que quieras yo lo pago Te llevo pa' Miami y te revuelvo pa' tu pago Y pa' no pensarte estoy tomando mismo trago Terminamos haciéndolo lento Violento, 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 violento. Hoy te vi, te vi, de la mano culé Y me quise morir pero no lloré Te vi, te vi, de la mano culé Y me quise morir pero no lloré Pero no lloré al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Procure en otros brazos sentir tu calor Intenté en nuestras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien lo que olvidaré El amor es así, llega de repente y nos haciendo confundir Me has grabado en mí, te sales de mi mente y siento que voy a morir Márgate ahora Corra los recuerdos que quedaron de los dos Esta vez sola Te arrepentirás al darte cuenta que no soy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Que ya no me llame Matías Liva Rodrigo Tapari No sé qué pasó en mi vida Desde que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Mira, mira, mira Porque tú no sabes sin sol De abandonarme De alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar Te voy a buscar Para mí un mundo nuevo Somos dos desconocidos Que se quieren conocer muy bien Te lo digo ya y te di recién Enamoras a quienes te ven Encontremos nuestros cuerpos Para ver qué tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero Por usted ser caballero Deja que pase Pues que pase Lo que tenga que pasar Nena, yo quiero Por usted ser caballero Deja que pase Después que pase Lo que tenga que pasar Cumbia, baby Esto es Manda arriba Como quiero que me mandes un mensaje Llevo tus besos en mi piel Como un tatuaje De acuerdo de lo que hicimos ayer Sé que te gustó A mí me gustó también Mi teléfono no son y yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby no te pido nada especial Solo que me llames antes que se termine la night Ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once llegan preguntando dónde estás Media noche sin vos No sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Si se hacían las dos No hay señales de vos Llegarán las tres Pero vos no apareces A las cuatro lo sé Ya lo puedo ver Un mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano, bebé Las cinco ya tardes para cualquier cosa Al que quieras hacer Sé que tomaste Sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Llámame más temprano, bebé Las cinco ya tardes para cualquier cosa Al que quieras hacer Sé que tomaste Sé lo que querés Pero no da para que te lo dé Quisiera detener el tiempo en el momento Cuando a tu lado de la mano eras feliz En el presente me despierto No te encuentro Yo solo pienso en el porqué Que tonto fui No te olvides Eras mía Como caí en tus mentiras Que por siempre me amarías Y en la cama me decías Te amo Pero no puedo vivir sin ti Tan extraño Te amo Pero no puedo vivir sin ti Tan extraño Mami, te amo Pero dónde estás decime Te busco en mi bicicleta Como Carlos vive Yo me sigo preguntando Si esto ya sigue Yo me conformo con un beso Con que me mire Sin ti los días son matitas Sin ti las noches son largas Si no tengo Si no tengo Tu calor Antes era muy feliz Y ahora no me dice nada Parece que todo Todo se te olvidó Me la pongo afectándote Toda la noche imaginándote Toda la cosa que decís La cosita que te hacía No sé cómo te llegas a perder Si estás perseguido Te amo Pero no puedo vivir Sin ti te extraño Las flores que te regalé Las flores que te regalé Ya se machitaron Las canciones que te di Que pasaron de moda Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes nunca más Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Y eso sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes sus ramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regalame Tu amor Un fin de semana Al tiempo no me amas Pa' poner la universa Pa' que no te amo Pero estamos la inversa Y pa' ti Dile la historia de los dos Que no me suena Pero falta amor Iba caminando Por el medio de la disco Cuando los dos No empezamos a mirar Ella tiene novio Pero eso no le importa Porque quiere sentir Lo que es el trap Ella jugadora Te menina Y te lastima Poco a poco Te empieza a matar Ella es una diabla Ni siquiera Siente culpa Se acercó Y nos pusimos A bailar Y bailamos sin culpa Y yo sé que en el fondo Te gusta No responde Si el novio te gusta Que la vida ha pasado Donde había estado Estaba bailando Y bailamos sin culpa Que yo sé que en el fondo Te gusta No responde Si el novio pregunta Que la vida ha pasado Donde había estado Estaba bailando Sin culpa Y yo sé que en el fondo Te gusta No responde Si el novio pregunta Que le había pasado Donde había estado Estaba bailando Sin culpa Hace un par de fechas No sé dónde estás Te llamo por teléfono No me contestás Me dejaste tirado Y no hablamos nunca más Es obvio todavía No te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos Yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y de olvidarte de las veces De todas las risas Y de todas las estupideces Luego del sexo Me pedía que te beses Para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha Yo rubí morocha El viernes pa' la cheta Zapatos pa' la rocha Nada me llena como bomba Vale Me siento vacío Aunque tengo una fare Pero mejor verte Que ya no quiero creerte Será mejor perderte Te pones loquita de noche Me gusta salir con amigas Ven despacitos arriba Si tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solo tú y yo Te invito a una copa y fugimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo seductor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Ven despacitos arriba Y tú te pones loquita mamita Y te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Ven despacitos arriba Y tú te pones loquita mamita Ya le gusta salir Mi nariz seducida Un vestir muy elegante Más que abonante La he visto en la playa Y le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo por qué está tan provocante Hace poco vi esta soltera Y a todos soltera Era tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila pero ahora ya no Báilate 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 Gracias.